Hola a todos, en este video les voy a enseñar a diseñar cortadores de galletas en Fusion 360. Les recomiendo revisar el espesor de la masa en la receta de las galletas que vayan a cocinar para que sus niveles de extrusión sean los correctos y sus diseños estén bien hechos. Las piezas impresas en 3D nunca han sido avaladas para uso alimenticio. El uso de los cortadores impresos en 3D es bajo su responsabilidad. Laven y desinfecten los cortadores para evitar cualquier daño a su salud. Muy bien, entonces Abraham Fusion 360 y es muy importante saber que estos cortadores de galletas los vamos a diseñar para impresión en 3D. Entonces muchos de los parámetros los vamos a hacer con referencia a la boquilla que tienen la mayoría de las impresoras, que es de 0.4 milímetros. Entonces muchos de los offsets y de las extrusiones que voy a hacer van a tener algún múltiplo de 0.4 para que se puedan imprimir mejor. Primero tenemos que insertar una imagen y escalarla. El segundo paso sería calcar o trazar la imagen del cortador de galletas que quieran hacer. Luego vamos a hacer el tercer paso que es al que yo le llamo niveles de extrusión. Luego en el paso 4 vamos a hacer unos agentes ayudantes que nos van a ayudar a empujar la masa cuando usemos el cortador de galleta. Y por último vamos a hacer fillets para que la masa no se quede atorada adentro del cortador. Todo tiene que empezar con una imagen. Vayan a internet y busquen una foto del cortador de galletas que quieran hacer. Una vez que seleccionaron su imagen y la descargaron a su computadora denle aquí en insertar canvas. Van a insertar la imagen desde su computadora. Y en este caso voy a usar el de Pikachu. Y ahorita no vamos a escalar nada y vamos a dar OK. Ya que tenemos la imagen vamos a hacer un dibujo en 2D. El dibujo lo vamos a hacer en el mismo plano que en el que pusimos la foto. Y aquí van a dibujar un círculo del tamaño que quieren que sea su cortador de galletas. En este caso lo voy a hacer grande de 80 milímetros. Voy a acabar mi dibujo y me voy a ir aquí abajo a la línea del tiempo. Y voy a recorrer el dibujo a la izquierda para que la imagen quede después. Ahora le voy a dar doble clic a la imagen y la voy a escalar al tamaño de mi círculo. Si escogieron alguna figura simétrica yo les recomiendo alinear la foto con el origen. De esta forma solo van a tener que trazarlo del lado izquierdo. Y luego pueden usar la función de espejear o de mirror para que esos mismos trazos se pasen del lado derecho. Y es lo que yo voy a hacer. Aquí voy a coincidir la nariz de Pikachu con el origen. Igual la boca. Y luego lo voy a bajar. Y ya que terminaron con esto denle OK. Ya que tienen escalada su imagen vamos a regresar aquí a la línea del tiempo. Y vamos a pasar el dibujo 2D adelante de la imagen. De esta forma cuando lo editemos dándole doble clic la imagen va a permanecer detrás de nuestro dibujo. Ahora para calcar nuestra imagen vamos a usar las curvas que se llaman splines. Para activarlas o para llegar a ellas presionen la tecla S para ir al buscador y escriban SPL. Y es esta función. Fit Point Spline. Esto nos permite hacer diferentes curvas para poder trazar nuestros objetos. Una vez que acabamos nuestra curva podemos manipular los puntos. Y luego podemos manipular la curvatura de los puntos que hicimos. Esta es la función que vamos a estar usando. Y con esto vamos a trazar todo el contorno y todas las facciones que queremos que aparezcan en nuestro cortador de galletas. Una vez que acabaron el segmento de una línea presionen la palomita verde y sigan haciendo más curvas. Aquí ya acabé de trazar todas las facciones de Pikachu. Ahora una vez que terminé me voy a salir de esta función y voy a usar un offset para duplicar el perímetro de todas las líneas que dibujé. Y el offset lo voy a hacer de 1.2 milímetros. Y se lo voy a hacer a todas las curvas que dibujé. Es probable que estas curvas no las vayamos a usar en el siguiente paso. Pero es mejor tenerlas por si si las usamos. Muy bien. Ya que termine con esto voy a juntar estas líneas. Esto lo pueden hacer de dos formas. Pueden dibujar una línea. O también pueden usar la función Extend. Ahora lo que voy a hacer es espejear todas las líneas que tengo del lado izquierdo al lado derecho. Pero para hacer eso necesito una línea vertical de referencia. Que es la que voy a usar para espejear. Ya que tengo esta línea vertical voy a irme a la función Mirror. Presiono S para irme al buscador. Y escribo Mirror. Y ahora voy a seleccionar todas las curvas que dibujé anteriormente. Ya que seleccioné todas las curvas voy a presionar donde dice Mirror Line. Y voy a seleccionar la línea vertical. Y le voy a dar OK. Es muy probable que tengamos aquí una línea abierta. Como esta. Y esto lo que va a hacer es que no tengamos un perfil cerrado en el contorno de Pikachu. Y eso es muy importante porque es lo que vamos a extruir para cortar la masa. Tenemos que ir buscando todos los lugares donde los perfiles no se cierran. Y unirlos para que todo esto se convierta en una sola sección. Ya que tienen preparado su diseño y todos los perfiles cerrados. Vamos a irnos al paso 3. Y entonces vamos a empezar a extruir todos los perfiles que acabamos de dibujar. Lo primero que tienen que definir es la altura del cortagalletas. Y esto tiene que ver con el grosor de la masa que van a estar usando. Entonces aquí es donde ustedes ya se tienen que volver algo creativos. Y ver qué es lo que realmente van a estar usando. En este caso voy a estar extruyendo el perfil 10 milímetros. Entonces esto es la sección que va a estar cortando la masa. Y por parte del diseño también voy a querer otras cosas que corten la masa. Por ejemplo también quiero que se corte la nariz y también algunos ojos. Esto también ya depende mucho de cómo quieren que se vean sus galletas con este cortador. Entonces para incluir estas secciones a este nivel de extrusión. Denle doble clic para editar. Y seleccionen todos los otros perfiles que también quieran que se extruyen a esta misma distancia. Y ya. Lo que acabo de extruir ahorita es todo lo que va a cortar la masa. Y lo que voy a estar extruyendo ahorita son las facciones que van a dejar marcas o rasgos en la masa. Y para eso voy a extruir la boca, las chapas y las orejas. Y también los ojos. Y esto lo voy a extruir 6 milímetros. Y asegúrense que esto esté en join. Para que se unan todas las cosas. Entonces si apago el canvas. Todo lo que está extruido 10 milímetros es lo que va a cortar la masa. Y todo lo que está extruido 6 milímetros va a dejar marcas en la masa. Ahora para seguir con el diseño del cortador de galletas. Voy a apagar todos estos cuerpos. Y voy a hacer una extrusión de todo Pikachu. Entonces voy a presionar la letra Q. Y voy a seleccionar todo esto. Voy a volver a activar los cuerpos. Y voy a hacer una extrusión de 3 milímetros pero hacia abajo. Y asegúrense que esto esté en join. Ya que tenemos esto vamos a pasar al paso 4 que son los agentes ayudantes. Voy a dibujar unos círculos por adentro del cortagalletas de Pikachu. Para poder empujar la masa por un palillo. Si es que se queda atorada. Y también le voy a poner un clip en la parte de atrás. Para poder manipular el cortador más fácilmente. Entonces lo que voy a hacer es otro dibujo 2D. Pero lo voy a hacer adentro de la cara de Pikachu. Y lo único que voy a hacer aquí. Es una serie de círculos. Que van a atravesar el cortador de galletas. Y ahora como adquiero estos círculos también del otro lado. Voy a hacer el mismo proceso que hice antes. Y voy a dibujar una línea vertical. Y voy a espejear estos 3 círculos y la elipse. Ya que tengo los círculos y las elipses. Voy a acabar el dibujo. Y voy a hacer una extrusión. Y voy a cortar todo el sólido. Ahora voy a hacer el clip por atrás. Para eso me voy a ir a la parte de atrás del cortador de galletas. Y voy a hacer un dibujo en esta cara. Y para hacer el clip voy a hacer un rectángulo. Que empiece desde el centro. Y lo voy a hacer de 30 centímetros de largo. Por 8 de ancho. Y lo voy a extruir 30 milímetros. Voy a presionar la letra F. Y voy a hacer un filet. Aquí. En esta esquina. Y en esta otra. Y la voy a hacer de 10 milímetros. Y prácticamente ya tenemos el cortador hecho. Nos falta el quinto paso. Pero antes de ir al quinto paso vamos a hacer una simulación. De cómo quedarían nuestras galletas con estos niveles de extrusión. Entonces para esto voy a apagar el cortador de galletas. Voy a prender el primer dibujo que hice. Y voy a extruir todo el dibujo incluyendo el círculo. Ahora voy a prender mi sólido. Y fíjense bien en este paso. Voy a hacer una extrusión. Que empiece desde el final del cortagalletas. Y que acabe en la parte interna. Para eso voy a seleccionar la opción de From Object. Y voy a seleccionar el final del cortador. Y aquí donde dice Extend. Denle clic donde dice Distance. Y pongan donde dice To Object. Y seleccionen la cara interna del cortador. Ahora seleccionen aquí New Body. Porque queremos un cuerpo nuevo. Y presionen OK. Este cilindro actualmente representa nuestra masa. Y ahora lo que vamos a hacer es una operación booleana para quitarle el cortador a la masa. Voy a apagar el dibujo. Y voy a presionar S. Y voy a usar la función de Combine. Entonces a la masa le voy a quitar el cortador. Y aquí seleccionen Cut. Y como queremos quedarnos con el cortador. Presionen y activen esta casilla. La de Keep Tools. Y den OK. Y ahora aparece un cuerpo más. Este cuerpo es el del cortador. Este es el de la masa sobrante. Y este es nuestra galleta. Así estaría quedando nuestra galleta. Con el nivel de extrusión que tenemos ahorita. Entonces para cambiar algunas cosas. Podernos regresarnos a las extrusiones de nuestra línea del tiempo. Por ejemplo esta. Y en vez de hacerla de 6 milímetros. La podemos hacer 3 milímetros. Presionar OK. Y se va a actualizar todo el modelo. Y aquí ya se va un poquito mejor. Ya que tenemos esto programado. Por así decirlo. Me voy a regresar en mi línea del tiempo. Dos pasos. A donde solo tenía el cortador. Y ahora lo que voy a hacer. Es una serie de fillets en el interior del cortador. Para que la masa no se quede atorada tan fácilmente. Por ejemplo en esta esquina. Que tenemos ángulos de 90 grados. Es muy fácil que la masa se vaya a atorar. Y si hacemos unos fillets. Por ejemplo aquí y acá. Redondeamos estas esquinas. Y va a ser más difícil de que la masa se quede atorada. Y además nos va a ayudar también. Que tengamos nuestro agente ayudante. Este círculo. Para empujarla. Vamos a hacer fillets. En todo el interior. Del cortador de galletas. ¿De acuerdo? Ahora sí. Todo el diseño interior. Está lleno de fillets. Y aquí es donde está interesante la cosa. Regresen a su línea el tiempo. Y pónganla al final. Y ahora su galleta. Ya va a estar marcada con los fillets. Pero bueno. Y esto es todo. Ahora lo único que tienen que hacer. Es exportar esta pieza. Y mandarle imprimir. Si hicieron sus propios cortadores. Dejen una foto del diseño en los comentarios. Igual si tienen algunas dudas del proceso. Denle like. Y suscríbanse al canal. Para conocer más de diseño y de impresión en 3D. Nos vemos en el próximo video. Para hacer un resumen de los pasos. Primero. Inserten la imagen. Que consiguieron de internet. Y dibujan un círculo del tamaño que quieran su cortador de galletas que sea. Lo mueven en la línea el tiempo. Y escalan la imagen. Luego lo calcan. Van a hacer un offset. De todo lo que dibujaron. Van a extruir lo que quieren que corte la masa. Y luego lo que quieren que quede solo remarcado. Luego van a extruir todo el diseño sin el círculo. Para darle la base al cortador. Luego van a hacer unos hoyos por adentro del cortador. Y luego el clip de atrás. Y hacemos los fillets del interior. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!